Bien, a ver estudiantes, del tercer año de educación secundaria, bien, estudiantes, quienes saben es el profesor Línguez Soto Bamaní, estoy a cargo también de enseñar tercer año a ustedes en el área de química, lo cual el tema primero que vamos a hacer es sobre la química en sí y vamos a aprender muchas cosas acerca de la química, ya, espero que me presten atención a lo que yo voy a explicar y que generalmente cualquier duda que tengan ustedes me lo hagan saber, porque es interesante saber lo que es la química en sí, como vemos en las ilustraciones, ya, como vemos aquí, vamos a llevar sustancias químicas para poder hacer una reacción entre determinados compuestos, entonces lo que yo quiero es que me presten atención al curso mismo, porque recuerden que la química es extensísima, la química es interesante, ah ya, me olvidaba también, necesito tabla periódica en su casa, creo que ustedes han manejado también en primer año, los que han seguido conmigo deberían tener una tabla periódica, si es que no tuvieran la tabla periódica, lo que yo me sugeriría es que ya con el internet mismo encontrar, ¿no? lo que quiero, el número atómico, peso atómico, lo que yo le pida, ¿no? entonces, todo ese punto vamos a trabajar conjuntamente conmigo y las dudas, por favor, me lo hacen saber, vamos a llevar tranquilamente este tema, no va a ser igual que el presencial, como le decía, pero vamos a llevarlo muy bien hasta donde podamos, entonces, cualquier duda, cualquier semejanza o cualquier, perdón, inquietud de acerca del tema, me lo hacen saber, me escriben, profesor, puede explicarme este de acá, que nosotros estamos llanos para poder explicarle, no se queden con la duda, por favor, estudiantes, no se queden con la duda, hay que preguntar, el profesor, todo profesor le va a ayudar, entonces, vamos a lo siguiente, ya, vamos al siguiente, al siguiente punto ya para ganar un poco más de tiempo, la química, por ejemplo, vamos a lo siguiente, ¿qué es la química? cuando hablamos de la química, hablamos de que es una ciencia, vamos a partir de allí, tanto natural como experimental, ya, que la química es, es algo natural porque generalmente podemos haber encontrado dentro, por ejemplo, uno natural, por ejemplo, la leña de un árbol, ¿no?, ¿no?, y que al quemarse por diversos motivos cambia, cambia, se transforma en otra cosa, ¿no?, ya no es leña, es carbón, entonces, como vemos en la figura siguiente, voy a explicar la siguiente, entonces, ¿qué dicen sí que la química es la ciencia natural y experimental que estudia la materia y la materia lo es todo, hay también cosas que no son materia, pero, ojo, que la materia es todo lo que nos rodea y todo lo que nosotros generalmente podemos tocar, estudiamos las propiedades, qué es lo que contiene y sus transformaciones, por ejemplo, en esta figura donde voy a resaltar, en esta figura siguiente, vemos a un cirujano y ese cirujano generalmente está haciendo una operación, ese médico cirujano está haciendo una operación y que generalmente allí lo que ha estado usando son anestésicos y esa anestesia tiene productos químicos, ya, y la anestesia generalmente hace adormecer, si es anestesia general hace adormecer a todo el cuerpo y por lo cual el paciente, el paciente no va a sentir dolor porque le ha aplicado la anestesia respectiva, entonces, la química, bien, es fundamental dentro de la medicina, eso sí, ya, aquí les detalla lo siguiente, en el caso del fuego vemos transformaciones, como les decía, transformaciones, ahí la leña va a ser carbón, entonces ya no vuelve a su estado original de carbón, ya no va a pasar a leña, ahí vendría a ser ya las propiedades tanto físicas, más que nada un cambio físico habría, un cambio físico más que nada, bien, dentro del punto siguiente vamos a detallar lo, lo que, cómo se inicia en la historia, voy a hablar sobre cómo se inicia porque hay varios puntos, también existen dentro de los alquimistas, la alquimia por ejemplo, no, las aleaciones que hubo allí en esas épocas, pero, ¿dónde se inició? en la época primitiva, ¿por qué? porque el primitivo, para descubrir el fuego, lo más que nada hacía frotaciones a ciertas maderitas y que estas maderitas, pues, se unían con otras maderitas y que al frotar con bastante presión, más que nada, hacía que allí entre los dos haya energía, energía, entonces cuando había energía allí, hace que generalmente poco a poco se vaya prendiendo, ¿no? hasta que se prendió, poco a poco, ¿para qué se usó el fuego? para diversos momentos, para generalmente para su comida mismo, en el sentido de que lo permite calentar, porque ellos siempre se alimentaban de organismos que eran, pues, crudos, ¿no? entonces, generalmente ellos cocinaban ya a base de fuego y el fuego también lo utilizaban como una señalización, una señalización para determinar en qué lugar estaba para que lo pudieran ubicar, ¿no? a base del humo del fuego, ¿no? se inició, más que nada, con la época primitiva, después iban poco a poco, pues, este, otros químicos investigando, pero, como les decía, la época de la alquimia fue una de las mejores porque permitió, más que nada, la aleación, ¿no? La materia, vamos a entrar al punto de la materia, ¿ya? aquí la materia, como les decía, la materia lo era todo y lo es todo, la materia es todo aquello que nosotros podemos tocar, podemos ver, pero hay un interrogante, ¿ver realmente? vamos a ver detalladamente dentro de las diapositivas, vamos a ver cuál es la interrogante máxima, ¿ya? bien, la materia, ¿dices todo aquello que ocupa un lugar en el espacio? claro, yo estoy aquí, la materia vendría a ser estalacto, la materia vendría a ser generalmente todo mi cuerpo, la materia generalmente vendría a ser toda mi ropa, la materia vendría a ser el vaso de cristal, la materia vendría a ser el celular, la materia vendría a ser etcétera, hasta el aire mismo, el aire, ojo, el aire vendría a ser materia, por lo cual, si nosotros nos aireamos, sentimos, ¿no? sentimos, entonces, por lo tanto, el aire vendría a ser materia, entonces, para esas cosas tenemos que generalmente ver qué es lo que es materia, pero la pregunta, si vemos aquí, en este caso, por ejemplo, un señor está usando un taladro, el taladro vendría a ser la materia, lo tocamos, el casco que tienen, todo su vestimenta, hasta el mismo cuerpo vendría a ser materia, mientras que en el punto de acá, vendríamos, tendríamos que ver que cuando se calienta en un recipiente el agua, ya, más que nada, esas partículas que generalmente se encuentran allí, en el recipiente, se van separando y eso también vendría a ser todo materia, todos los puntos de allí vendrían a ser materia, ojo, ya, está, entonces, detalladamente, a lo que yo me refiero, es la sombra, aquí viene la pregunta, ¿la sombra sería materia para ti? A ver, te dejo por lo menos unos momentos para que puedas pensar, pero ojo, ¿la sombra sería materia? Por ejemplo, no sé si se verá en el punto detrás mío, detrás mío, ven, yo me acerco, me acerco un poco más, no sé si ustedes verán, en este punto, yo estoy haciendo sombra, estoy haciendo sombra, como vemos, dice, la sombra no es materia, ya, la sombra no es materia, por lo cual, la sombra es una porción, dice, de una oscuridad, porque si la luz, la luz me está reflejando algo luminoso, yo estoy poniéndome allí en contra, hacia la pared, entonces, esa parte de allí ya es sombra, esa parte no lo puedo tocar, ¿no? No todo lo que se ve es, como decía, y eso está como ejemplo de la sombra, ya, entonces algunos dicen, oh, el alma, entonces se pronuncia el alma, recuerden bien, todo ese producto, en vez de la imaginación, entonces, todo eso de allí, la sombra sería materia, no es materia, por si acaso, no es, no es, ya que la sombra es una porción de la oscuridad, es una porción de la oscuridad, por luz obstaculizada, yo lo estoy obstaculizando, yo estoy tapando, ya, no es materia y por lo cual, no se convierte en materia por momento, como vemos en la ilustración, hay una mujercita, bueno, dentro de, dentro del dibujo, está la sombra, pero bueno, la señorita, como le decía, no se ve y se ve otra cosa, pero cuando quiere verse, esta ve igual, ¿no? A ver, sobre este punto, de aquí, división de la materia, ¿cómo se divide la materia? Este es un punto importante dentro de la química, ya, división de la materia, entonces, vamos a ver lo siguiente, el sílice, por ejemplo, que es un material mineral generalmente, a lo que vemos, completo, vendría a ser el cuerpo, y el cuerpo, cuando nosotros lo mecanizamos, o sea, lo trituramos con un objeto, o sea, una piedra, etcétera, lo molemos, por algo que dice mecánico, de cuerpo se convierte en partícula, ojo, este punto, de cuerpo se convierte en partícula por un medio mecánico, ya, o sea, hemos aplicado fuerza ante algo que lo ha molido, ya, y generalmente va a formar polvo de sílice, ya, entonces, esas son partículas, o sea, ¿cómo se divide el cuerpo? En partículas, sigue la partícula, después sigue un medio físico, imaginémonos, imaginémonos que lo echamos en un recipiente lleno de agua y, por ejemplo, ahí se ve las partículas, las partículas flotando en el agua, y generalmente es el sílice, las moléculas, y ¿qué vemos en la figura? que aquí hay dos átomos de oxígeno, hay dos átomos de oxígeno y un átomo de silicio, ya, ojo, formando la molécula, luego pasa a nivel químico, ya cuando hablamos de nivel químico, ya comienza a dividirse en átomos separados, el silicio y el oxígeno mismo, pero por bombardeos nucleares, ¿cómo lo podemos, cómo lo separamos? Más que nada en partículas sudatómicas, y las partículas sudatómicas, les hago recordar que es el protón, el electrón y el neutrón, las partículas sudatómicas, ya, y recuerden que en el núcleo del átomo encontramos más que nada al neutrón con el protón, porque los que giran alrededor del núcleo son los electrones, ya, y miren, este punto de aquí, de este nivel, el acelerador de partículas lineales permite que haya quarts, y el quarts generalmente son partículas más pequeñas que esas partículas sudatómicas, y generalmente lo podemos encontrar más que nada en los protones con los neutrones, ya, entonces ese punto, la división más pequeña de todo, desde el cuerpo, en todo ese bloque que formó todo esto de acá, desde el cuerpo donde estoy pulsando, pulsando ahí el mouse, todo este punto de acá, el pequeñísimo es el quarts, ya, ojo. Bien, vamos a ver este punto de aquí, a ver, vamos a detallar los estados de la materia. Nosotros conocemos desde el colegio de primaria tres estados, que siempre nos dijeron, estado sólido, líquido y gaseoso, pero hoy en día ya se conoce el cuarto estado, que es el estado plasmático, ya, entonces ahí están los cuatro estados, y hay un quinto que está por investigarse, que todavía está allí, el de la interfase, ya, que está en plena investigación, pero hasta por el momento hay cuatro estados ya confirmados, no, antes sabían solo tres, pero ahora hay cuatro, el plasma. En el caso del estado sólido, la temperatura baja, como vemos aquí en la flecha, cuando la temperatura baja es que generalmente si hablamos, si hablamos solamente de lo que corresponde a los estados líquidos, aquí hielo, hielo es frío, entonces la temperatura es baja, ya, y eso grábense bien, si alguien la marea entre baja y alta, recuerden, cada temperatura baja es que hay frío, y como es hielo, aquí sus, más que nada, las partículas de aquí se encuentran agrupadas, bien, sin casi mucho dejar espacio, como ven, no hay, porque, por lo tanto, es hielo, es sólido, entonces las partículas no tienden a moverse con facilidad. Mientras tanto, en el estado líquido, como vemos, ya un poco están medio sueltos, bien, porque después del hielo se derrite en líquido, están medio sueltos, que se quieren mover, ¿no? Y si nosotros rociamos, por ejemplo, un vaso con agua, tiende a estirarse, el agua se esparce, por lo tanto, las partículas tienden a moverse con facilidad. Mientras que en el estado gaseoso, como vemos acá, las partículas tienden a irse por diferentes sitios, ya, están más separados, fíjense bien las tres figuras de aquí, ¿ven? Las tres figuras, la de aquí, en la del gas, las partículas tienden a los, a irse por diferentes lugares. Es decir, si este fuese un pomo, un ejemplo, ahí está, lo de aquí, por ejemplo, si esto de aquí fuese un pomo, ya, lleno de gas, lleno de gas, ya, ojo, y yo comienzo a abrir, por ejemplo, aquí hay un gas helio, por ejemplo, ya, comienzo a abrirlo, ya, un ejemplo, lo abro, lo abro en esta parte de aquí, el gas tiende a expandirse, se va, y se va para diferentes partes que uno no sabe por dónde, ya, en cambio, en cambio, el líquido, si sabemos para dónde va, y sabemos y lo vemos, ¿no? Entonces, es la gran diferencia, y si nosotros hablamos dentro de la temperatura, si es alta, es que generalmente hay, ha habido fuego y tiende, tiende a, a elevar su temperatura, entonces, mientras más temperatura le pongamos a este hielo, se va a derretir en agua, ¿ya? Y mientras más temperatura esté, esta agua se va a convertir en líquido, por lo tanto, mientras más temperatura haya, y todavía está así las partículas de acá, se va a convertir en plasma, más caliente todavía está. Entonces, los estados plasmáticos, los estados plasmáticos, es quiere decir que hay altas temperaturas, ¿y quiénes tienen ese estado plasmático? El lava del volcán, más que nada, el sol, las chispas eléctricas, los relámpagos, todo eso que tiene cargas eléctricas, o generalmente tiene cantidad de energía calorífica, o que lo mata con un solo rayo nomás, a una persona, todo eso es plasma, ¿ya? Vamos a tratar de explicarlo detalladamente en este punto de aquí, en este punto de aquí, ¿ya? Vamos a analizar mientras voy explicando este punto de acá, en este pequeño video. Bien, vamos a explicarlo detalladamente, ¿ya? Me van a prestar atención aquí acerca de este video. Bien, damos encendido, le han dado encendido, uno, hasta aquí, voy a hacer una pausa un ratito, hasta aquí, si están todos agrupados, aquí, todos están agrupados, estamos hablando de que es un estado sólido, y ahí está el hielo, si ustedes visualizan, ahí están los hielos, y los hielos tienen que su partícula generalmente allí, están todos juntos, y aquí cuando le dieron encendido, fuego, calor, calor, y yo he dicho, si es que hay calor, este rojo, que es del termómetro, va a tender a subir, ¿ya? Ojo, le adelanto, y ustedes más adelante van a ver que esto rojo va a tender a subir. Hasta aquí solamente vamos a hablar en este video de lo que es de los tres estados, no está el estado plasmático, por si acaso. Bien, vamos a seguir, solamente miren cómo se va a este de acá, en esta zona de aquí, cómo las partículas van a tender después a separarse y separarse cada vez más. Pero y aquí el hielo va a convertirse en agua, ¿ya? Y después en vapor, ¿no? Bien, se están en movimiento por el momento esto de acá. Miren, ya se están moviendo un poco las partículas cuando hay más calor, ¿ven? Esto de aquí se va a tender a elevar, esto rojo. Les hago recordar, esto rojo se va a tender a elevar, y aquí el hielo se está ya derritiendo en agua. Ahorita está en agua, ¿ya? El agua va a aumentar porque el hielo ha originado agua. Ya, miren, miren, está creciendo el rojo, está líquido, ya, líquido, miren, está en movimiento, líquido, 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 ya, ojo, ya vapor, ya, tiene tendencia, miren, esto es vapor, y se va a otras partes, esto es líquido, ¿ya? Por ese punto, miren, cómo está allí ya en buena burbuja, bueno, se está moviendo cada vez más, ¿ven? Ya, eso es lo siguiente, cómo están cambiando los estados de la materia con facilidad, bueno, el estado sólido, ya no está en lleno, ahora va a pasar líquido, y miren, mientras más temperatura hay, el agua desciende, ¿ven? Las partículas se van a medir, y miren, se va a medir, y se va a medir, y se va a medir, y se va a medir, ya, no sé si me he dejado entender, pero es importante conocer lo que corresponde, muy bien, vamos a dar una explicación nuevamente, ya quiero que lo analicen nuevamente, lo que corresponde, vamos a ver, las, más que nada, a la actividad domiciliaria, la actividad domiciliaria va a corresponder a lo siguiente, mencione acerca del estado plasmático, ya, mencione todo acerca y pon ejemplos de ese estado plasmático, dentro de la segunda pregunta, dice mencione cinco ejemplos de átomos, y tres ejemplos de moléculas, ya, ya les había dicho que los átomos son las partes, las partes que se ha dividido la molécula, le doy una nomás, el agua, por ejemplo, H2O, sus átomos vendrían ser oxígeno e hidrógeno, dióxido de carbono, por ejemplo, CO2, ahí tendría que ser un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno, ¿no? Y en el tercer punto, explica, dice lo que entendiste a tu manera, el video de los estados de la materia, de este último video, antes de esta diapos, ya, chicos, mucho gusto de haberles enseñado y recuerden bien lo siguiente, la lavada de manos, chicos, no perjudiquen, si quieres a tu familia, quédate en casa, ya, yo me quedo en casa porque quieren a mi familia, tú también debes quedar a los tuyos, cuídate y si sales por un momento, como te digo, lávate bien la mano, como se indicó, más que nada tu mascarilla cuando sales, ya, y un metro de distancia, por favor. Muchísimas gracias, alumnos, y hasta una nueva oportunidad.